La primera de ellas, creo que está bastante clara, la pregunta que me hace el bueno de José, que además he visto repetida más de una vez, y es Buenas, Alfa, ¿piensas hacerle alguna modificación al Lambo, vinilo, repro? ¿Cuánto te cuesta mantenerlo al año? Bueno, bueno, esto es como una doble pregunta, ¿no? Vamos en primer lugar con la pregunta de si tengo pensado hacerle alguna modificación al Lambo Bien, a nivel de motor hay una cosa que sí que me gustaría hacerle, pero pierdo la garantía Garantía que, bueno, cuando lo compré decidí extender durante varios años más Así que he pagado por adelantado una garantía que si ahora la pierdo no sería lo más inteligente, desde luego Así que, eso por esa parte Y luego, en segundo lugar, que hasta cierto punto eso no tiene ningún tipo de sentido Y además, como digo, terminaría rompiendo otros componentes del coche No sé si sabéis lo que son los dobles turbos o lo que son los supercargadores De hecho, hay varios que están creados específicamente para el performante Y un doble turbo no lo veo porque sería subirlo a 1200, 1300 caballos Y lo veo una tontería absoluta Además de que, como digo, vas a terminar reventando el motor Y un motor de un performante no sé cuánto valdrá, pero mejor no saberlo El caso es que a lo mejor, eso no, pero un supercargador sí que me molaría El precio de esas cosas son públicas Creo que están en torno a los 35.000 euros más o menos Más instalación y todo esto O sea, por unos 40.000 euros más o menos Podría subir el coche de 640 caballos a 900 prácticamente ¿Merece la pena gastarse 40.000 euros para subirle 200 y pico caballos? Bueno, eso ya es un debate aparte Eso ya cada uno que piense lo que quiera Yo creo que la sensación tiene que ser, bueno, de otro planeta Pero insisto, estas cosas, estas modificaciones Al fin y al cabo es exprimir el motor Al principio lo va a aguantar, no va a haber problema También es el punto de cómo lo conduzcas Pero va a llegar un punto en el que el motor va a decir Bueno, motor, caja de cambio Va a decir, hasta luego amigo Y va a reventar Entonces claro, a lo mejor revienta el motor Y te revienta la caja de cambios Y la garantía la he anulado Porque al poner cualquier modificación de ese estilo Anulas la garantía No sé por cuánto me puede salir la caja de cambios en el motor Pero es que no lo sé No sé qué cifra dar 90, 100.000 euros No lo sé No tengo ni idea 80, 70 No lo sé Pero por ahí tiene que estar en un tramo entre 70 Creo que a la caja me dijeron que eran como 40.000 euros La caja de cambios o algo así O sea, que imaginaos romper todo eso O sea, te has gastado los 40.000 de supercargador Y has reventado el motor Y la caja de cambios Insisto, estos dos últimos No sé cuánto vale Pero imaginaos que toda la broma Para meterle cuatro acelerones a 900 caballos Que ya ves tú En plan, ¿en qué carretera vas a usar eso? Es que no se puede Es imposible Pues eso A lo mejor te gastas Ciento y pico mil euros Para nada Para nada Entonces, sí Si tuviese dinero infinito Pues evidentemente lo haría Claro, por la gracia Por probar la experiencia Lo haría Sí, 100% Pero Como no tengo dinero infinito Y hay que usar el dinero De la forma más inteligente posible Tengo que hacer un poco el balance ¿Qué me supondría tener eso? Me supondría poder hacer vídeos bastante guays Poder compartir un contenido distinto Eh, tal Pero eso es limitado De hecho con el Lambo ya lo visteis He subido vídeos justos Y necesarios Y nada más O sea, no he exprimido el tema A tope, ni a muerte Ni nada del estilo Con lo cual, sí Hasta cierto punto, ya digo Podría ser gracioso Poner el coche a 900 caballos Pero luego dejaría de serlo En el momento en el que reventase el motor Caja de cambios O lo que sea Transmisión En fin Con lo cual Eso, es una modificación Que sí que me gustaría Sí que me gustaría hacerle Pero si tuviese dinero infinito Como no lo tengo Pues me quedo con las ganas Otra cosa Que también me molaría Hay algún que otro kit Que esto hablé Con Lamborghini de ello Hay kits Aerodinámicos Y kits visuales Que están muy guapos ¿Vale? Y hacen el Lambo Aún más agresivo Lo cual es ya No sé Un poco una ida de olla El caso Es que estuve viendo Y estuve a puntita A puntita A puntito No recuerdo el nombre De la empresa ¿Vale? Que hacía ese kit Pero quedaba el Lambo Madre mía Que agresividad Que, que, que Buah Era, buah Increíble Y hablé con Lamborghini Y le dije Vale Esto ¿Qué se puede hacer con ello? Me dijeron Mira Nosotros si quieres Te lo instalamos Evidentemente es un negocio Para nosotros Tal, no sé qué Si quieres Lo hacemos Eres cliente Lo que quieras Pero Que tengas en cuenta Que esto Se va a cargar El balance Aerodinámico Del coche Y tú tienes un coche Que se basa En la aerodinámica Entonces ¿Hasta qué punto Te quieres cargar eso? Y claro Cuando me lo dijeron Pues pensé Si, si es que tenéis Toda la razón Porque claro Todo el tema de modificaciones Y demás De ese estilo Pues en algunos coches Si que les hace ganar Realmente O sea Por ejemplo Un coche Digamos normal El que sea Da igual Le pones un alerón Atrás Y a cierta velocidad Te va a afectar Ese alerón Y va a funcionar Pero cuando ya tienes El alerón Que además está medido Está calculado Perfecto Para las dimensiones Del coche Tal No sé qué Sistema Ala Es un coche Que aerodinámicamente Va muy Muy perfectito Con lo cual Todo lo que le toques En vez de mejorarlo Empeora Entonces dije Vamos a ver Voy a gastar No sé cuánto valía El kit No tengo ni idea No me acuerdo Imaginaos 30.000 euros No tengo ni idea 20.000 No lo sé Voy a gastar ese dinero Para cargarme el coche Si queda visualmente Muy bonito Y de verdad Quedaba impresionante De hecho me gustaría Recordar la marca Para enseñaroslo Como quedaba Era increíble Pero Voy a cargar la aerodinámica Y mi coche Otra cosa no Pero es que es aerodinámica El resto de cosas Bueno si vale Evidentemente Si es buen coche Pero es aerodinámica Entonces cargármelo Son las dos cosas Que le haría Un kit Un body kit Guapo Y un super cargador Pero lo dicho No tengo dinero infinito Y me puedo cargar El coche perfectamente Así que Así que eso Ese es el tema Gracias por ver el video Gracias.